Buenos días familia, hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que Dios nos da para que podamos venir a Él en espíritu y en verdad. Seguimos con nuestro lema de que quédate en casa, pero adora. Muchos de nosotros no podemos quedarnos en casa todavía, porque todavía tenemos que brindar servicios, pero tratamos de hacerlo de la forma más discreta, con precaución y todas esas cosas, porque sabemos que hay un mal ahí fuera y corremos peligros, pero sabemos también que nuestro Dios nos protege, nos cuida y está ahí para defendernos en todo momento. Yo confío en mi Dios y sé que Él nos va a librar de todo mal. En esta mañana quiero compartir con ustedes, hay veces que nosotros tenemos cosas que no podemos cambiar por nosotros mismos, hay cosas que nosotros hacemos que no le agradan al Señor. Y en estos momentos que tenemos tiempo, que tenemos este momento a solas o en familia, o ese momento que podemos dedicar ya que estamos en casa para reflexionar en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay cosas que debemos cambiar. Todo esto está pasando por una razón. Dios tuvo que poner un paro a cada uno de nosotros, sentarnos y ponernos a pensar qué es eso que me aparta de Dios, qué es eso que no me está dejando que yo me conecte con mi Dios. Y en esta mañana yo te insto a que pienses en esas cosas y le pidas a tu Señor que obre en favor tuyo para que puedas salvar tu alma. Así que escuchemos esta canción para honra y gloria de nuestro Dios. Si no quiero que reboses mi mente de ti y que todo lo que no te agrade lo arranques de mí. Yo necesito de tus fuerzas para yo vencer, pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Sé muy bien que te he fallado y que una sierva inútil soy. Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor. Señor, Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella donde habite tu templanza. Y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia. Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues. Entra a mi corazón, Señor, transforma mi vida y transforma mi alma. Señor, quiero que me hagas olvidar los problemas que me hacen desmayar. Y que renueves todas mis fuerzas para continuar. Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer. Señor, Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella donde habite tu templanza. Y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia. Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Te necesito hoy. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella donde habite tu templanza. Y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia. Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues hasta el fondo de mi alma y hagas morada en ella donde habite tu templanza. Y que todo lo que respire sea el perfume de tu gracia. Y que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas. Señor, quiero que tú llegues. Señor, quiero que tú llegues. Entra mi corazón. Toma mi vida hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.